psp 28 pro un subwoofer para uso con música grabada o música en vivo cuenta con dos bocinas de 18 pulgadas de perrita las cuales entregan una respuesta de frecuencia de 40 a 90 hertz una presión sonora pico de 130 decibeles todo esto funciona gracias a su amplificador clase de 1350 watts rms en la parte trasera encontramos control de volumen dos entradas de señal en nivel de línea dos salidas de línea full range dos salidas con corte de baja frecuencia en 120 hertz botón de inversión de polaridad voltaje de operación a 127 volts y un consumo de 4 am las dimensiones del bafle son de 101.3 por 60 por 56 centímetros y un peso total de 73 kilogramos incluye polmón manijas para su manipulación y preparación para llantas los salidas con corte de baja frecuencia en la parte trasera de la parte trasera de la parte trasera de la parte trasera 2 2 5 5 6 7 7 n o